Esta semana en Morelos Trabajando, ¿cuál es el papel del defensor de las audiencias? ¿Qué establece la Unesco con esta figura que responde a las inquietudes de radioescuchas y televidentes sobre los contenidos que se transmiten en los medios públicos? De esto y más nos habla Elizabeth Brower, defensora de las audiencias de los medios públicos de Morelos, en Morelos Trabajando. Miércoles, 21 horas. Jueves, 8 horas. Viernes, 10 horas. Canal 49, el canal de Morelos.